Bomberos y socorristas de la Cruz Roja de Sonora han participado en diversos cursos impartidos por instancias nacionales e internacionales, lo que aumentó y mejoró su capacidad de respuesta ante contingencias. Entre los módulos en Ciudad Obregón, los bomberos recibieron por parte del Comando Norte de Estados Unidos, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, un curso de capacitación en rescate de aguas internas. Los 40 elementos recibieron la capacitación y entrenamiento para rescatar a quienes sufran algún accidente, empresas y ríos, que también incluyó a homólogos de Sinaloa. Además, recibieron equipo de rescate acuático donado a Sonora y Sinaloa por el Comando Norte de Estados Unidos, con un valor aproximado a los 2.5 millones de pesos. También en Hermosillo, personal operador de vehículos de emergencias de la Secretaría de Salud, recibió capacitación para realizar traslados más seguros a través del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y el Apoyo de Tránsito Municipal de Hermosillo. La idea es que el personal operador de vehículos de emergencias esté capacitado en el manejo seguro y defensivo para que puedan ofrecer un mejor traslado a los usuarios que lo necesiten. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.